Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor me dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro Y qué será de mí Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar No te olvido, no te olvido, no te olvido Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor me dé su abrigo Y estoy buscando valor Y estoy buscando valor No te olvido, 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 no te olv Que un buen amor te desuabrido, yo por mi parte no te olvido Y ya tú sabrás cuando te amé, si me ves llorar por ti Y aunque duela esta ironía, deseo que sea feliz el resto de tu vida ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Y ya tú sabrás cuando te amé, si me ves llorar por ti Es preciso decir que no, hoy buscando la salida, buscando valor Y ya tú sabrás cuando te amé, si me ves llorar por ti Hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, así termina Ahí Es un aplauso para ustedes, por favor Bueno, señores